Guaraná y ginseng, por ejemplo. ¿Cuál es la verdad sobre estos estimulantes? Estos estimulantes aumentan la energía, pero no se sabe qué tan potentes son al combinarlos con la cafeína. Tampoco se han hecho estudios sobre esto. ¿Y cómo funcionan individualmente? Cuéntame sobre el guaraná. El guaraná es una semilla que se extrae de una planta sudamericana. Una sola semilla tiene el doble de cafeína que un grano de café. El guaraná provoca el mismo efecto de la cafeína, pero en una cantidad mucho mayor. Es por esto que deben leer con atención las etiquetas. ¿Y el ginseng? El ginseng también se extrae de una planta. Algunos estudios comprobaron que aumenta la energía, pero solo ingiriendo más de 200 miligramos. Y las bebidas energizantes no contienen tanta cantidad. El problema del ginseng es que puede interactuar con los anticoagulantes. Deben tener cuidado si los consumen. Hay un cuarto y último componente en estas bebidas, que es algo de lo que siempre hablamos.